Ahora, en Inglaterra, como se ha informado, allí no se penaliza al periodista, se penaliza a la empresa periodística y económicamente. O sea, si hay un ciudadano que ha sido agraviado, como ya lo hemos dicho, pues simple y llanamente se le multa, se le penaliza económicamente a la empresa y está paga. Pero no, pues el periodista es marrocado, ¿no? O sea, ahora de otro lado, Richard, se han dividido las opiniones, ¿no? Por un lado hay una especie de vendetta, inclusive dentro de un sector de colegas, dentro de un sector de periodistas que han salido a morder, a escupir veneno, a odio. Mientras que hay otros periodistas, digamos, más centrados. Hasta el mismo Gargureviz también ha puesto hoy día en su artículo algún punto, digamos, que no compartimos, ¿no? Pero las opiniones están divididas. Lo cierto es que ha acontecido esto, Richard, en un contexto político de aguas movidas. Con un Rómulo León Alegría que el día de ayer torpemente salga un video tratando, al parecer él quiere ganar nuevamente primera plana y ocultar lo que aparentemente algunos grupos de poder estaban haciendo, en el sentido de soltar, ¿no es cierto?, el globo de ensayo de Magali Medina y copar con ello el escenario político. ¿Tú crees que haya una motivación política en el sentido de llevar presa o enmarrocar a Magali Medina para tapar algunos problemas del escenario político, Richard? Yo creo que ahí tendríamos que tomarlo con pinza, ¿no? Yo creo que voy por la posición del abogado defensor de Magali Medina, ¿no?, Nagasaki, que dice que hay que ver unos días más, un par de semanas más, ver cómo se desembole la coyuntura política para tener, digamos, una idea más clara y más precisa sobre ese tema. Pero ya viendo el audio de Rómulo León prácticamente amenazando al presidente de la República, diciendo, espérate, espérate, déjame, dame tiempo, déjame respirar un poco, que voy a hablar, ¿no es cierto?, y a ver si te va a votar. No, prácticamente es una amenaza. Y uno se pone a pensar, a la hora que venía de aquí el canal y decía, y de repente no se quiso evitar esto, porque si ese video salía sin el tema de Magali Medina, digamos, en la parrilla de los medios, ¿cómo hubiese sido la reacción? Porque las declaraciones que hace Rómulo León, digamos, que son contundentes, pero frente a todo el escenario local, nacional, que se ha visto envuelto y seguido y atrapado por el tema de Magali Medina, entonces estas declaraciones de Rómulo León parecen, digamos, moneda corriente, pasan por una noticia más. Pero habría que analizar las cosas que se dicen ahí. Ahora, en cuanto a los colegas, yo creo que hay varios colegas que hablan porque una vez han sido víctimas del programa de Magali Medina, pero aquí habría que separar las cosas, ¿no? Y hay que ser objetivos, ¿no? Porque aquí no solamente es el problema de Magali Medina o el problema de un programa de televisión. El problema es del cuerpo periodístico, ¿no es cierto? Porque esto va a ser, como te repito, un antecedente nefasto para la propia actividad del periodismo en el país. Y yo comparto, has leído bien la posición de Lipis, que señala que se debería despenalizar ese tema y verse solamente en el tema civil. Y ahí nos encontramos con un problema, ¿no? Porque solamente vas a poner al periodista, digamos, responsable de una sanción económica, que va a ser tercero solamente solidario la empresa periodística. Y yo pregunto, ¿ustedes creen que las empresas periodísticas van a querer pagar, asumir por los errores de los periodistas? Y nos vamos a ver otra vez con el problema. ¿Quién manda en los medios de comunicación? ¿Los periodistas o los dueños de los medios de comunicación? Pregunta, ¿quién tiene la potestad de programar la programación de un medio periodístico? ¿Es el director, es el reportero, es el tamarógrafo? ¿O es el dueño del medio que a través de su junta de accionistas decide qué programa van y qué no van? ¿No es cierto? Si no, hay que regresar a la década de los 90. ¿Quiénes mandaban? ¿Laura Bozo mandaba el Canal 4? No, era simplemente impuesta por los accionistas porque ese era el fin, el objetivo era embrutecer a la gente y desviar de los temas políticos y principales para quedar en uso de callejón, problema de, digamos, de lo más repugnante que puede ser. Lo más sordio. Así es. Bien, importante tema y un agudo análisis, ¿no? Porque efectivamente Richard Tapia Maldonado viene investigando hace muchos años el fenómeno fujimontesinista en materia de medio de comunicación y sabe de lo que habla. Y también sabes mucho sobre qué está pasando en el Ecuador. El licenciado Richard Tapia acaba de llegar del Ecuador. Maldito.